esto me ha dicho mucha gente mejora tu arma pero quítale todo skin asesorios y todo tengo algún chance un 65% más 4 la de ser le rezo a dios a ver qué pasa a volver a juntar materiales me llega pues a ver si sale bien esta mierda no sé ya por fin mi camarita está aquí ahora sí ya no vuelvo a prestar mi cámara mi hermana me cae se la preste para un solo día y me la entrega al mes a los dos meses no sé cuánto fue la última vez que usé la cámara pero no vuelvo a prestar mi cámara la verdad no vuelvo a prestar mi cámara de por si esta chamaca me no sé qué tanta tanta fregadera tomó de fotografía y todo eso que me dejó casi sin memoria y tuve que borrar casi cuánto fue 85 megabytes no 85 gigabytes hoy me recargué demasiados 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 demasiado demasiado cash así que tengo un reto de de comprarme como como masos con skin asegurado o sea tengo aquí ahorita los estoy comprando porque me dio pereza comprarlos hace ratito ee no sé cuántos me voy a comprar esperen esperen un ratito voy a voy a comprar los masos ahorita vuelvo ahorita vuelvo con ustedes 346 minutos más tarde vale antes de empezar voy a abrir primero los masos de plata que son los que nos dieron el día de ayer este 14 de julio mira me salió el skin Zula pero no ese ya lo tengo yo quería que fuera el skin PES así que dos raras vale mi reto es 100 masos de oro 50 bueno 104 masos de oro y 50 masos con skin asegurado si en esta no me salen por lo menos una de las que yo dije en un principio me despido ya de de esto o sea si me sale otro skin nuevo que yo no tengo pues aplauso así que primero me voy a ir con los de maso con skin caratizado uuuh y todavía me sobró la mitad de mi caso así que puede que sea para el bonus o para los nuevos masos de de colección de x serie sea mecha sea real sea pesadilla vamos rápido porque este video va a ser larguisimo una legendaria esta pero el skin es la escarele reflex mecha para la tar 21 empezamos demasiado mal poco lo común 3 raros skin verde para la zig osea aqui son 50 masos aqui son 50 masos el primero siempre va a ser el skin los otros otros quien sabe quien sabe una legendaria pero el skin fue comun el skin amarillo viejo para la de ser eagle pero me salio la ser raptor para la ee 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 que la tenia una rara dos raras perdon skin plateado para la chris vector puta el bonus esto es la legendaria a ver a ver que me sale a ver que me sale otra vez el skin veneno para la k47 voy a intercambiar voy a intercambiar la verdad voy a intercambiar tres poco comunes skin galla azul dos poco comunes y dos raras de mierda dos puras comunes skin gris para la wp osea me estan saliendo skins para la wp donde estel es un heroico un heroico aaaaaa nooo nooo otra vez el skin transform para las karele me cago en dios no puede ser yo estoy feliz es un heroico no sale la bruja la mierda que el video Miren, de esto era lo que estaba hablando De esto era lo que estaba hablando Skin águila Para la Cheytaq M200 A huevo cabrón A huevo Y aquí No me salió nada Vale Legendaria, una skin legendaria Bueno Laplaudo, tiene su música, tiene su música Skin dorado para la M6 LWRS Tres legendarias Si esta me sale láser Me voy a cortar los huevos Y así perdí un testículo Aquí presiento que no me va a salir O sea Dos legendarias Bueno Puchinga tu madre Se me esta alentando esta madre Una legendaria, una rara y dos pop comunes Ey, silenciador raptor para la WP Pero no tengo la skin raptor Así que no va a combinar con la que tengo Una rara y tres pop comunes Otra vez el skin planteado en la UMP 45 Tres raras Ey, me salió un láser para la Tec 9 Una legendaria y cuatro pop comunes Otra vez el skin Alcance transform para el WPT 76 O sea, esa arma si la uso Pero aparte me salió skin peligro para las famas Y yo no tenía ninguna legendaria Nada nuevo de las famas en estos openings que han pasado Y otra vez el skin Y el transform reflex para la Tec 9 Otra vez Una legendaria y dos pop comunes A ver Otra vez Voy a intercambiar Skin tiger Para la AK 47 A Chile voy a intercambiar a terminar este video Dos, tres pop comunes Vale Y todavía me faltan los mazos de oro Este video va a ser el opening más largo Que voy a hacer la verdad Skin azul callejero para la Bora 12 Tres raras y dos pop comunes Skin águila Para la M21 Hija de perra Hija de perra Yo no uso esta arma Y me salió de la serie águila El skin águila en la M21 Una legendaria Tres skins de pop comunes Ninguna fue la AWP Con skin Los últimos dos mazos Con skin garantizado Si me estoy tardando mucho Es porque quiero que este opening sea Sea grande por lo menos Editado A ver que pedo Una rara y una pop comun Ahora si Y estoy en mi servidor favorito Por eso abrí los 52 Mazos con skin asegurado En este servidor Otro láser para la TEC 9 No se que me trague Voy a cambiar el servidor Al de competitivo Al de competitivo A ver que pedo Ya veron Le doy a buscar partida Venga Dos raras Como que me fue mejor Con los mazos con skin asegurados Que ahorita con los mazos de oro Mira Otra vez Si otra vez No el skin tigre Para la AK47 Tengo que ver todo el puto video Ahora Una rara y cuatro pop comunes Hey me salió un láser Para la M93R La peor pistola que he visto En mi puta vida Hija de puta Vale Vale Presiento que la tengo Repetida No se Skin real Para la G36 Recepción total Una rara y cuatro pop comunes Skin Copa mundial 2018 Para la Chris Vector A huevo cabrón Una de mis SMG favoritas Ay no seas Hijo de perra Si Me arriesgo Me arriesgo A ver que pasa Una legendaria Una rara y un poco común Bueno Regresando al punto A donde me quedé Ay Dios mío si estoy cansado La verdad Me doy un poco la espalda Me puse Me puse un rato A ayudar a mi papá En deberes de la casa Y todo Pero bueno Ya estamos aquí Vamos a continuar Donde nos quedamos Tenemos que continuarle Tenemos que continuarle Y ahorita por la luz Y como ya es muy de noche Mi cara se ve ve roja Una legendaria Y el raro resultado Se va para el otro lado Un rato reflex Voy a terminar el video Otra vez del skin tigre No ya no voy a abrir Bonus legendarios Ya Que iba a decir Que estaba diciendo Ya estoy con mi familia Se me olvide todo G36 Azul rojo Madre Al final voy a intercambiar Cartas legendarias Vale vale Una legendaria Voy a intercambiar cartas Todavía no me sale El skin que quiero Porque quiero Es que no quiero Skin copa mundial Para la M4A1 Y otra vez El skin plateado En la desert eagle Like ¿Donde están los skins Águila? Reflex Reflex Para la M93R Una legendaria Y dos raras Y un poco común Otra vez Skin real Para la P90 Tres poco comunes No 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 Dos raras Mierda Tres poco comunes Y una rara O sea Ni en este servidor Me pueden dejar en paz Yagisman Deja de mandarme Competitivo Cabrón Dame mi mazo Un poco común Y cuatro comunes Skin flecha roja Para la M4 Super 90 Quiero verla A ver A ver A ver Nada más tengo stickers Y esta skin flecha roja Se ve chida Pero Pero Me imagina Que en el futuro Le van a utilizar Una skin legendaria Ojo Lo duro Una legendaria No 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 Skin Azul Epico Para la Carabit 7500 5500 Solo es Un uso Vamos a ver Que me salio En el paso Mecho de colección Dos cosas Me gustaron De ahí Mecha Llavero Y skin Mecha Para la UTS Vale Ahora vamos Con el Palazzo De colección Pesadilla Me toco ahí Otra vez El skin Pesadilla En la Hunter Ya Nada más Para terminar El de Mazo real De colección A ver Que me toco Vamos a intercambiar Vamos a intercambiar Y el skin Dragón De la De la ARX 160 Son 4 skins Y un Hammer Que me puede dar El legendario No se No creo que me dé Da nada We Skin Raptor En la M4 A1 Que Que Oye Le combino Pero no Mache No me la puedo Creer No me la puedo Creer Intentemos Una más Si es que tengo Por aquí Alguna repetida La XCRL Nunca me gustó La voy a dar Por favor Dame algo Que no tenga Transform Por favor No No Es que Para la 18 Un asco Pues Bueno Por lo menos Obtuve Nuevas skins Así que No 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 me la puedo Creer Miren lo que Me salió Lo que No menos Grabo Es lo que Más Me sorprende Me salió La skin De la Copa Mundial De la Web No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!